Los pastores Soleimani de Argentina, ¿cuánto de Argentina hay acá? Ellos ya son pastores nuestros de SGN, de Supernatural Global Network, pero ahora van a abrir una obra y pues los vamos a enviar en este día públicamente. Le voy a decir algo del pastor Soleimani. Cuando yo pasé la candela que pasé, todo el mundo no quiere tocar cuando alguien está caliente. Todo el mundo huye, se va, te abandona. Pero una de las personas que salió a mi defensa en YouTube y salió a mi defensa fue él. Hijo, por eso estoy agradecido. Gracias. Te pueden decir loco, desquiciado, te pueden decir y todo, pero ¿sabes qué? Tú amas las almas y amas ver la gente libre. Es un evangelista, pero ahora quiere levantar e irse a buscar todos los drogadictos del downtown, de Miami Beach, de todos esos lados. Allá va a estar. Entonces vamos a, no a ordenarlo porque ya lo habíamos ordenado, sino a enviarlo a esta casa. Y a profeta Leti, Padre, gracias Padre, que en nombre de Jesús los envío en tu nombre. Gracias Padre, gracias los envío. Que prosperen, que sean prevenidos, que liberen al pueblo, que salven a ese pueblo, sean ministrados. Ahí está, reciben. Necesito acá que me ayuden a orar. Me dispuesto a cada voz. Padre, dispuesto estoy, envíame a mí, donde me llames, yo iré. Dispuesto estoy, envíame a mí, lo que me pidas, yo amo. Dispuesto estoy, envíame a mí, lo que me pidas, yo amo. Ven, ven, ven aquí. Ven aquí, Señor, ven aquí. Ven aquí, Señor, ven aquí. Ok, denme un minuto más, ya nos vamos. Un minuto más mientras están felicitando, quiero que vean este anuncio un momentito.